49 minutos pasaron ya de las 6 de la mañana, nosotros continuamos con las noticias y las buenas prácticas agrícolas sostienen un ambiente mejor y producen alimentos inocuos. Por este motivo, el Senasa destaca la importancia de este tipo de prácticas en la producción del cinturón hortícola bonaerense. Los agricultores familiares ubicados en el borde de la ciudad, lo que se conoce como periurbano bonaerense, producen verduras y hortalizas para el consumo interno. El Senasa y otros organismos públicos trabajan en la zona difundiendo las buenas prácticas agrícolas con el fin de afianzar la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica y social de este segmento productivo con alimentos de calidad e inocuos. Cuando yo hice mi doctorado aquí e hice toda la investigación larga, la verdad que había mucho trabajo para que se usara buenas prácticas agrícolas y que se mejore la higiene en las explotaciones. Y ahora que regresé vi que los debates siguen presentes, que siguen fuertes y creo que hay que seguir apoyando eso por el lado más bien educativo, capacitación de los productores, pero también que venga de un lado más bien participativo, ¿no? La difusión y capacitación entre pequeños y medianos productores en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas ayuda al agregado de valor en origen y favorece la salud de los agricultores familiares y del consumidor. Sería interesante hablar con los productores mismos para entender lo que para ellos significa buenas prácticas y en qué sentido pueden ellos apoyar, participar en estas buenas prácticas. Los espacios periurbanos son zonas de producción de alimentos de cercanía que también ayudan a cuidar el ambiente. Por eso resulta clave que los agricultores familiares utilicen las buenas prácticas agrícolas en sus producciones. Muy consciente para mí del uso y del demasiado uso tal vez de los químicos, lo que a veces no se sabe es, a ver, si yo le pongo químico hoy, puedo vender mañana o pasado mañana. Continuar avanzando en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas es muy importante para sostener un ambiente mejor y la producción de alimentos inocuos.